Te confieso que me haces falta Y que ya no soy ese que era ayer Que aunque antes te buscaba De madrugada Recuerdo cuando me hablabas Es que eres tú quien me da alegría No puedo vivir sin tu compañía Yo sé Es que eres tú quien me da alegría No puedo vivir sin tu compañía Los recuerdos me hacen daño Tú sabes cuánto te extraño Y me duele estar lejos del rebaño Pasan los años Y yo sigo como un ermitaño Tropezando en el mismo perdaño Porque yo quiero que tú sanes mis heridas Y una vez más seas el dueño de mi vida Ya yo me cansé de ser una oveja perdida Vagando por el mundo Buscando una salida Lexington Desde que me alejé Todo me sale al revés Desde que te dejé Vivo extrañándote Es que eres tú quien me da alegría No puedo vivir sin tu compañía Yo sé Es que eres tú quien me da alegría No puedo vivir sin tu compañía En los momentos más duros A tu lado me siento seguro Aunque a mi toque he sido un inmaduro Entre malas decisiones y actos prematuros He tocado fondo revolcándome en lo más impuro Hoy te quiero confesar que eres mi otra mitad Y que sin ti no logro salir de la oscuridad No tengo identidad Perdí la felicidad Desde que dejé de hacer tu voluntad Te confieso que me haces falta Y que ya no soy ese que era ayer Que aunque antes te buscaba De madrugada Recuerdo cuando me hablabas Es que eres tú quien me da alegría No puedo vivir sin tu compañía Yo sé Es que eres tú quien me da alegría No puedo vivir sin tu compañía Definitivamente que yo sin ti no soy nada, señor Oye No soy nada Lexington Sin Frontera The album Coming soon Horrosin ¿Pasad? Ya No suis nada Hox Don Lo Esa Lo Lo Lo